Queridos estudiantes, muy buenas noches. Vamos a, en esta noche, a avanzar los dos últimos autores de la lista para el examen complexivo y nos toca ver en primer lugar Nietzsche. Para ello voy a compartir la pantalla con ustedes. Bien, quisiera tocar cuatro puntos. Por una parte la cuestión del ser, y está aquí en segundo lugar la teoría de conocimiento. Luego pasaremos a lo que es, a ver, la filosofía política y finalmente terminaremos con la ética. Entonces vamos por parte. En primer lugar, Nietzsche cree que el ser es algo creado por el ser humano. Bueno, eso básicamente significa que si es que no hay ser humano, desaparece la realidad. Por lo tanto, Nietzsche se ubica en una posición idealista. A ver, lo que estoy aquí presentándoles a ustedes son palabras textuales de Nietzsche. Si ustedes ya hicieron el procesamiento de los textos para este autor, esta información está tomada de el autor Lukács de su libro El asalto a la razón en el capítulo 3. Y si ustedes ya tuvieron la oportunidad de procesar el texto, van a ver que hay muchas citas textuales de Nietzsche y a pie de página la referencia en donde está la fuente de las que se ha tomado dichas citas. Entonces, lo que yo voy a presentar en este momento son simplemente los datos que han sido recopilados a partir de las citas que hace Lukács. Trataré en la medida de lo posible de omitir las opiniones que presenta Lukács y limitarme exclusivamente como ideal a lo que dice el propio Nietzsche con sus propias palabras. Y eso es lo que está en esta brevísima hojita. Les puedo mandar sus correos o subir a la ley virtual, si es que no lo he hecho, esta hoja para que ustedes tengan como referencia a futuro. Bien, ahora, continuemos. Explícitamente Nietzsche aclara que desaparece el mundo, no solamente el verdadero, sino también las apariencias. Entonces, estamos ante un autor que está en esta tradición de Berkeley, Kant y Hegel, de que no hay realidad que exista independientemente del sujeto. La realidad es una creación del ser humano. Ahora, quisiera añadir una idea de la filosofía de la naturaleza. Como una ley general de toda la realidad, Nietzsche nos dice que todo cuerpo aspira a imponerse como señor, a expandir su fuerza. Bien, fíjense cómo Nietzsche está planteando que hay una característica que tiene toda entidad y es esta de imponerse sobre otros. Eso parecería que solo se aplicaría únicamente a los seres que tienen inteligencia y voluntad, pero parece que esta ley es muchísimo más general y se aplica a toda entidad. El caso contrario, no entiendo muy bien por qué está aquí todo cuerpo. El cuerpo está, yo lo tomo como algo material y por lo tanto también se aplicaría al reino inanimado. Por ejemplo, las rocas. Toda entidad tiene esa voluntad de imponerse sobre otros. Esto que parecería que es simplemente algo típico de una sociedad, sobre todo una sociedad dividida en clases, Nietzsche estaría generalizando este rasgo a toda la realidad. Bien, ahora avancemos brevísimamente sobre la cuestión del eterno retorno. Ustedes saben que esta idea es la de que todas las cosas se volverán a repetir una y otra vez. Después de un determinado periodo. Entonces, el tiempo no es lineal, sino que es como un círculo. Los antiguos, los griegos antiguos, tenían esta creencia e incluso alguno de ellos tenía el cálculo de después de cuántos años se volverían a dar exactamente las mismas cosas. Por ejemplo, después de tres mil trescientos treinta y tres años, otra vez estaremos reunidos una noche y yo volveré a repetir esta lección sobre sobre Nietzsche. Ese es el eterno retorno y por lo tanto, bueno, como una característica de la realidad, del ser. Entonces, esta idea de que todo es cíclico tal vez nos puede psicológicamente desalentar para que nosotros mejoremos el mundo. Bueno, estoy ahí especulando, más bien voy a eliminar mis comentarios de opinión personal. Una última idea en esta primera sección tiene que ver con el evolucionismo de Charles Darwin. Darwin creía que las especies, tanto vegetales como animales, cambian y pasan de formas simples y sencillas a otras más complejas. Nietzsche se opone a esa teoría evolucionista y eso aplicado al ser humano significa que la especie humana no progresa. Es decir, no hay un cambio a través de los miles de años. Pensemos que el hombre apareció sobre el planeta mínimo hace unos doscientos mil años. Otra cifra podría ponerle, extenderle hasta trescientos mil años. O exagerando, cuatrocientos mil años. Durante esos miles de años no ha habido ningún progreso, según Nietzsche. Bien, ahora pasemos a la teoría de conocimiento. Aquí estos números romanos están refiriéndose a las secciones del texto de Lukács que ustedes tienen que procesar o ya procesar. Bien, una primera idea fundamental en esta sección es la de que si es que la realidad es cambiante como un flujo, pensemos en Heráclito, el mundo es movedizo. Eso significa que, según Nietzsche, no hay cómo conocer la realidad, puesto que para que sea posible el conocimiento y la ciencia, el ser debería ser inmutable, no cambiante. Esa es también la posición que tenía Platón. Nuestra realidad empírica material no puede ser conocida. Y luego en la academia los seguidores posteriores de Platón se hicieron escépticos o agnósticos. Y lo único que se pueden conocer son las formas. Entonces, más o menos en ese espíritu, Nietzsche cree que toda realidad cambiante excluye el conocimiento. Por lo tanto, no hay cómo conocer la realidad. La verdad para Nietzsche es una mentira. Ahora, recordemos que detrás de una mentira hay una voluntad de engañar. Entonces, cuando Nietzsche dice que la verdad es una mentira, no tiene en absoluto una intención de contradecirse, como todos los filósofos en la tradición dialéctica, sino, más bien, yo le tomo esta afirmación en el sentido de que la verdad es una ilusión, un engaño. No hay la verdad. Ahora, si es que admitiéramos la verdad, entonces, ¿cuál sería el criterio de la verdad? ¿Cómo podríamos nosotros distinguir o diferenciar lo verdadero de lo falso? Y la respuesta a esta pregunta, según Nietzsche, es que la verdad depende de lo que sea valioso para la vida. Es decir, todo lo que promueva la vida, y sobre todo vida en un sentido biológico o animal, eso es lo verdadero. Bien, avancemos. Ahora voy a introducir algunas pocas ideas de la filosofía política. Me parece a mí que esta sección es importante. Entre paréntesis, les comento que el subtítulo del libro de Lukács, El Asalto a la Razón, tiene que ver con el examen de las teorías filosóficas que posibilitaron o que concurrieron para el aparecimiento del nacionalsocialismo de Hitler. Y entre esas ideologías está Nietzsche. Entonces, como uno de los antecedentes para el aparecimiento del fascismo de Hitler. Bueno, ya vamos a ver cuáles son algunos de los aportes que hizo Hitler para esta ideología del nazismo. Entonces, no hay cómo prescindir de examinar los pensamientos que tenía Nietzsche con respecto a la política en general. Entonces, aquí están algunas pocas ideas entre ellas. Una primera es la de que esa tesis de que tenemos derechos iguales, como por ejemplo se reivindicó en la Revolución Francesa, pensemos que no solamente es cuestión de libertad, sino también igualdad y fraternidad. Uno de los revolucionarios de 1789 es Graco Bavef, comunista. Él tiene un escrito famosísimo con el título de El Manifiesto de los Iguales. También en Inglaterra hubo una revuelta contra... A ver, no sé exactamente quién estuvo en el gobierno en el siglo XVII y el movimiento de estos que se alzaron contra el gobierno eran la de los niveladores. Entonces, todas esas aspiraciones de igualdad es vista por Nietzsche como algo injusto. Ahora, por otra parte, Nietzsche está en contra de la democracia. Democracia entendida en el sentido, podemos decir, etimológico como gobierno del pueblo o si quieren ustedes, quizás más más precisamente un gobierno que esté a favor del pueblo, que vele por los intereses, por el bienestar del pueblo. En contra de eso, Nietzsche propone más bien una democracia de los grandes intereses y aquí se está refiriendo seguramente a los intereses de la burguesía. Por supuesto, esa es una interpretación que me parece correcta o si quieren ustedes de las grandes corporaciones. Nietzsche piensa que en la sociedad está dividida en castas. Es decir, hay unos que son superiores, otros inferiores y él, cuando se refiere a los grandes intereses, está pensando en las élites, obviamente. Ahora, el gran enemigo, el enemigo central de Nietzsche es el socialismo, el que, según Nietzsche, es caracterizado con una sola palabra, despotismo. Es como si el socialismo fuera una tiranía. ¿Cuál socialismo? Bueno, regresemos al siglo XIX, recordemos que Nietzsche muere en el año 1900 y desde la primera mitad del siglo XIX ya había propuestas de que el Estado garantice los derechos de los trabajadores, aumente el bienestar, sobre todo en Francia, pero por supuesto también había ecos de esos movimientos socialistas en seguramente todos los países europeos y por lo tanto también en Alemania. Recordemos también que en el gobierno de Bismarck por primera vez aparecen los subsidios, por ejemplo, subsidio de desempleo, subsidio contra accidentes de trabajo, el el seguro social, en las leyes del Estado alemán y por supuesto seguramente Nietzsche conocía esos cambios en el ordenamiento jurídico alemán. Eso es visto con malos ojos por Nietzsche, él creía que la situación de los obreros de su tiempo es demasiado buena y que no hacía falta más conquistas. Ahora, por otra parte, quisiera referirme a que Nietzsche exalta un Estado militar, quieren ustedes con una clase fuerte de la soldadesca y exalta a los antiguos germanos como héroes, como guerreros, ese pasado heroico, como modelo para el presente. Él cree que este Estado militar debería ser un medio o instrumento para la implantación del superhombre, que vamos a ver en el último punto. Ahora, pero, verán, cuando hablo de Estado militar, solamente me estoy refiriendo a la cuestión de la defensa, defensa del propio país, pero, y no solamente defensa contra invasiones, sino también hay una función aquí de expansionismo, se trata de unificar a los pueblos de habla germana, y si es que es posible, de ir conquistando otros territorios, como en efecto sucedió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, con la invasión a Polonia, etcétera. Entonces, para eso se necesita una milicia poderosa, potente, pero, en cambio, aparte de la milicia, en cambio, el Estado tendría que ser lo más pequeño posible, que simplemente se ocupe de lo que es la seguridad, el orden, y nada más. Por otra parte, y esto es importante, Nietzsche explícitamente, literalmente, dice que será necesario el terrorismo, es decir, matar a inocentes, también, eso que acabo de decir está más abajo, el puesto en la cuestión de la ética. Bien, ahora, pasemos al último punto, que es justamente la cuestión de ética. Todos ustedes conocen un título de un texto de Nietzsche, más allá del bien y del mal. Entonces, vamos a ver exactamente cuáles son sus ideas por lo que respecta al bien y al deber. A ver, en primer lugar, quiero hacerles notar que Nietzsche hace una inferencia inmediata en el sentido de que si no hay verdad, entonces todo está permitido. recuerden aquí la A es abreviación de lo lícito o autorizado, es el símbolo que se utiliza en la lógica de Óntica. Vimos más arriba en el segundo punto de que no hay la verdad y esa inexistencia de la verdad tiene consecuencias que en la práctica tampoco hay normas, no hay ni deberes ni obligaciones, sino que todo es lícito, pero esta licitud de que uno puede hacer cualquier cosa sin límite solamente se aplica a los dominadores, a los señores, a los amos, y no es para la horda, para el rebaño, para las grandes masas. Bien, ahora avancemos. ¿Qué es la vida? Aquí tengo una recopilación de qué atributos, qué cualidades Nietzsche aplica a la vida. Es apropiación, transgredibilidad, opresión, rebasar límites, transgredir límites, avasallamiento al débil. ¿Quiénes son los débiles? Pueden ser los ancianos, los pobres, las mujeres, los niños. Opresión, la vida es crueldad, imposición. Bueno, esto de incorporación puede ser, pensemos, por ejemplo, en la expansión territorial, incorporar otras tierras al propio país, explotación. Bien, cuando pensamos en vida, les pido, por favor, que ustedes tengan en mente o se imaginen lo que sucede en el mundo salvaje, como por ejemplo, el, que un león case una gacela, ¿sí? Esa es vida para, para Nietzsche. La, la voluntad de vida es la voluntad de poder, ¿sí? toda lucha es por la supremacía, por la expansión, y cuando hablamos de poder, estamos pensando en que uno es el que manda, otros son los que obedecen, los que están en una posición subordinada, y eso, eso es la vida, ¿sí? Voluntad de poder, ¿ya? Ahora, veamos cuál es la concepción que tiene Nietzsche de el mal, ¿sí? El mal es lo más interesante para el hombre, ¿sí? Un mal carente de sentido, ¿sí? Y el mal no necesita justificación, ¿sí? Contrariamente a lo que pensamos en en nuestra vida ordinaria, cuando cometemos el algo que va el contra las normas, tratamos de justificarnos, de excusarnos, para Nietzsche no hace falta eso, ¿sí? Ahora, el según Nietzsche, la la caza que hacen unos animales frente a otros es algo muy sano, ¿sí? O muestran que la maldad es muy sana, ¿sí? O sea, esas escenas violentas de que un león mata a una cebra o un tigre a un venado, esas escenas de violencia o si quieren ustedes de maldad son inocentes y no no debería horrorizarnos esas, no deberían horrorizarnos esas escenas y más bien se las debería tomar como ejemplo a seguir. Hay una, en una de las, de los apuntes que tenía Nietzsche para ampliar su obra así habló Saratrustra pone en boca de él os eximo de todo deber, ¿sí? Bueno, eso es algo que ya estaba inicialmente cuando decimos que todo es lícito, eso significa que no hay ni obligaciones ni prohibiciones, ¿sí? Ahora, Nietzsche es consciente de que si es que todo es lícito, entonces hay el peligro de que perezca la humanidad, ¿sí? Y ante esa catástrofe Nietzsche se siente como impávido, dice, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está pensando de que debería desaparecer el ser humano tal como es hoy para que dé paso al superhombre, a la ultra humanidad. Ahora, hay dos morales, una es la moral del esclavo, otra la moral del del señor, del hombre distinguido, del poderoso, y la norma para él es la de lo bárbaro, lo salvaje, el asesinar a otro como si fuera una simple travesura de niño, ¿sí? Las bestias de presa sin freno, ¿sí? Bien, incluso elogia el delito, el asesinato, el hombre superior tiene que ser un monstruo animal, una super bestia. Entonces, él, bueno, él, son, son palabras de él, ¿sí? El hombre salvaje es el retorno a la naturaleza, su curación de la cultura. Si, pensemos en, en esa, en ese estado de naturaleza en el que se imaginaba Hobbes o los contractualistas de que antes de que se cree la sociedad estábamos en una situación de que todos nos matábamos mutuamente, ¿sí? Cada uno hacía lo que le permitían sus fuerzas. Ese sería el ideal al que tendríamos que llegar, ¿sí? Bien. El, uno de los propósitos que se plantea Nietzsche es el de tranquilizar la conciencia de los egoístas, ¿sí? Es decir, aquí desaparece la idea de, de solidaridad, la, la socialidad, el sentirnos de alguna manera responsables por el destino de los otros, ¿sí? Como obligación. Eso no hay nada para, para Nietzsche, ¿sí? Y, finalmente, una última idea en este apartado, la cuestión del nihilismo, el nihilismo axiológico, no existen valores, ¿sí? O lo que convencionalmente la sociedad ha considerado como valores supremos, no sirven para nada, es la famosa inversión de los valores y sobre todo de los valores cristianos, que para, para Nietzsche es el, es la moral de los esclavos, ¿sí? Él desaparece en la meta y la respuesta al por qué o el, el, el para qué. El, la vida no tiene sentido, ¿sí? Entonces, es algo que luego retomarán los existencialistas, Heidegger, el Sartre, ¿sí? El, una vida que no vale la pena, ¿sí? Y, simplemente, termino con esta última idea, para la moral de los esclavos, el hombre bueno es el enfermo, el débil, el fracasado, ¿sí? Recuerden el, la famosa parábola de las bienaventurazas, ¿sí? Pero, y, el hombre malo sería el orgulloso, pero eso, desde el punto de vista de la moral de los esclavos, que tiene que ser destruida. Bueno, el, con esto, termino esta brevísima síntesis de el pensamiento de Nietzsche.